Día en día, el género urbano El género urbano Eso es uno de los proyectos que también amo, entonces lo voy a seguir haciendo Y voy a seguir subiendo stories de eso Obviamente aquí no posteo, no hago posts en la página principal Mi página principal de gaming es en Facebook Gaming Ve, perdone Parceritos, hoy subimos cover de una de las canciones más hermosas de bachata que a mí me parecen Entonces, cuento con ustedes para que lo compartamos mucho, ¿va? Y llénanlo de muchos likes y mucho amor, ¿ok? I like it, baby Hey, mamacitas y parceros Ya estamos en vivo, vamos a jugar un juego de miedo Está cabrón Está súper miedoso Vamos a jugar un rato, vamos a ver cuánto aguantamos Los queremos ver allá, ¿listo? ¡Hagan swing pop! ¡Suscríbete al canal! Que mamacitas y parceros, ¿cómo van, eh? ¿Qué andan haciendo? Cuéntenmelo Ahorita estábamos en entrevistas Nos fue muy bien Mañana otras entrevistas Pasan mañana ¿Qué seguir mostrando, papi? ¿Qué estamos hechos? Se viene música muy chévere Se viene música con arte Estás muy putamente talentosos Y... Venimos con todo Por otro lado, voy a estar... Hoy no voy a estar en Twitch Voy a estar en Facebook Gaming Eh... Ya saben, me gusta como Pipe Cruz Gaming En Facebook Ahí voy a estar haciendo streaming En Pipe Cruz Gaming Pero... Pero sí Seguimos con todo Los adob Eh... Último detalle Ya escucharon el pedacito de Incondicional ¿Quieren que la suba toda? Hey, no te duermas Que a las 2 de salen mi canción Nueva Mírame Va a salir con el video Así que le puedes dar su iPod Para que lleguen a mi YouTube Para el lado Voy a poner también Todos los links Para que puedan ver la canción Escucharla Me comentan Qué piensan Qué creen Los voy a estar leyendo Les admito que me han sacado Par de lágrimas Así que gracias Los quiero Mírame Gracias a todos Por el amor Que le están dando A Mírame Sigan regándola Denle su iPod Que les dejo ahí Eh... He leído demasiado Mensajes bonitos Y... Mensajes que me han escrito El móvil El móvil FT Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.